Acá nuevamente le dejo otro, mi Italia o Matioli, vete ya Así sí, mi Italia o Matioli Perdona, tengo que decirte Esto no puede continuar Tú ya eres grande para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos te necesitan más Tienes que entender Y vete ya, por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puede reprochar Sabré que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Me da lástima decirte Que a mi casa debo volver Tienes que entender Y vete ya, por favor Que no quiero verte llorar Que no quiero verte llorar Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Ay, amor Tienes que entender Que no quiero Tienes que entender Tienes que entender